Como que igual me cuesta entender calidad Ya pero Mira, vamos a partir por la parte De los experimentos De la inducción embranaria Y ahí ver lo del organizador Y eso Y después ir por la asimilación genética Y al final el paisaje epigenético Que es como un poco más difícil Es igual, es como súper complicado Hola, oye Oye, ¿le importa si me siento ahora? No, ya no Oye, ¿qué están estudiando? Mi región A ver, ¿me dejan ver? Sí Oye, ¿y yo cacho esto? ¿me necesitan ayuda? Ya, sí El organizador consiste en una región del embrión Durante el desarrollo temprano La cual induce la formación de la línea primitiva Bueno, primero se hacían solo experimentos con anfibios Y estaba comprobado Pero después también se empezaron a ocupar embriones de pato Lo que llegó a la conclusión Que también había organizadores en vertebrados de mayor tamaño Bueno, y dos experimentos principales En el primero se puso un nóbulo de pato de un embrión de pollo Obteniendo como resultado que éste podía inducir la formación de un segundo eje corporal Y en el segundo, al unir cara a cara dos blastómeros de pato Cada nóbulo de Hensen Inducía la formación de otra línea primitiva en el otro blastómero ¿Pasemos a lo de la simulación ahora? Consiste en un mecanismo de armonista que permite cierta característica adquirida Para convertirse en hereditaria Leí sobre un experimento con la dorsófila Y estos insectos tienen una peculiaridad en sus alas Una vena transversal Y el experimento consistía en aplicar alta temperatura a las moscas de la fruta Durante la pupación Con el fin de hacer desaparecer estas pequeñas venas Lo curioso es que después las hijas nacían sin la vena transversal Sin necesidad de haberle aplicado temperatura Me llamo niña, me retiro No, pero... ¿Cachai lo del paisaje de origen? Sí, sí ¿Qué es lo que pareces? Mira, es como una forma de representar el camino que siguen las células durante el desarrollo embrionario ¿Sí? No mucho ¿Pero cómo? Bien, imagínense esto Imagínense las células como unas pelotitas que están en la cima de una montaña Y que empiecen a caer Estas recorren distintos caminos Y dependiendo del destino al que lleguen Este le dirá A qué tejido formarse Y en el fondo qué especialización tomar Ya vos, niñas, ya me retiro Ojalá hayan entendido Sí Gracias Gracias Si, si vas, estamos ¿Y tienen prueba? Sí Mañana Ojalá les vaya bien Gracias Permiso, chao Chao ¿Cómo me va? Se le puede la pipa Oye, hay que devolvírsela ¿Cachate cómo se llamaba? No ¿No le vi? ¿La vaca? ¿Corta? Una cosa ¿Vamos a buscarle piso? Ya Ya vamos Parece que yo leo, ¿no? A ver Apreta Sí Sí Ya chiquillo Aquí va un poco de mi vida Para que me conozcan un poco Nací el 8 de noviembre de 1905 en India Luego me fui a vivir a Gran Bretaña Noviembre de 1905 en India Luego me fui a vivir a Gran Bretaña Y asistí a la Universidad de Crifton Posteriormente asistí a Sydney & Sussex College, Cambridge En este lugar estudié ciencias naturales Además incluí estudios de paleontología, filosofía, embriología y geología Mis primeros trabajos de investigación los realicé en el laboratorio de investigación Strange Ways De demostrar la presencia de organizadores mamíferos superiores y aves Posteriormente trabajé con Joseph Nittman en la química de inducción en los anfibios Después me trae a Estados Unidos donde trabajé en la investigación de drosófila Ya en la década del 40 empecé mi etapa teórica Con la publicación de mis primeros libros Como Organización y Genes Donde describo el concepto de competencia También propuse el concepto de paisaje epigenético Y posteriormente, gracias a todos mis estudios en genética Planteé la idea de asimilación genética Lamentablemente fallecí el 25 de septiembre de 1977 ¿Qué? ¡Incluso un fantasma! ¡Incluso un fantasma!